¡Vamos a la celda! ¡Sí! ¡Vamos a la celda! ¡Goooo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡ELAMAR CUNNI! ¡ pike! ¡Gracias! ¡Gracias Marco! 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 ¡Crivos marias! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo, Malcom! ¡Adi, Ani! ¡Adi, Malcom! ¡Vine, perdón! ¡Suscríbete! ¡Adi, Malcom! Irran. ¡Aaah! ¡Garriamo! ¡Bapá! ¡Bapá! ¡Gó! ¡Yanís! ¡Bapá! ¡Bapá, Pusheré, ¡bapá! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!